¿Qué tal amigos? El día de hoy nos acaba de llegar una noticia muy impactante. Como bien sabemos, JP Morgan Chase ha estado atrapado en una batalla de sanciones entre los Estados Unidos y Rusia, luego de que un tribunal ordenara la embargación e incautación de cientos de millones de dólares en este banco. Mientras que los distintos bancos en los Estados Unidos como Wells Fargo, TD Bank y Citibank han cerrado puertas en diferentes sucursales. Permanezcan con nosotros para conocer más detalles sobre esta difícil situación en desarrollo. Vamos a mantenerlos actualizados sobre cómo esto podría afectar sus cuentas como clientes y qué pasos pueden tomar para proteger sus activos. No se olviden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información de último momento les va a llegar de primera mano. Pues así es señores, un tribunal extranjero se ha puesto al lado del prestamista estatal VTB Bank en los esfuerzos por recuperar 439 millones de dólares por parte de JP Morgan Chase y el prestamista estadounidense ha congelado en las cuentas luego de la invasión de Ucrania. El tribunal ordenó la incautación de estos fondos de las cuentas rusas de JP Morgan y los bienes muebles e inmuebles, incluido la participación del banco en una filial rusa, según una orden judicial que fue publicada el miércoles pasado. Esta orden se produjo luego de que VTB presentó una demanda la semana pasada en un tribunal de arbitraje de San Petersburgo, buscando recuperar los fondos congelados en Estados Unidos y pidiendo un alivio, porque JP Morgan ha dicho que planea salir de Rusia. La próxima audiencia en este caso ruso es el 17 de julio, pues JP Morgan declinó para hacer más comentarios. La orden fue el último ejemplo de cómo los bancos estadounidenses han quedado atrapados entre las demandas de los régimen de sanciones occidentales e intereses extranjeros. JP Morgan es el mayor banco estadounidense por activos y está dirigido por el veterano director ejecutivo Jamie Dimon. Dos años luego de que Rusia haya invadido Ucrania, la administración de Biden ha montado un conjunto sin precedentes de sanciones, límites a los precios del petróleo y a estas restricciones comerciales diseñadas para debilitar la mequinaria militar de Moscú. Pues el miércoles de la semana pasada, el presidente Joe Biden promulgó un amplio proyecto de ley para poder ayudar al exterior, lo cual incluye nuevos poderes para que los funcionarios estadounidenses localicen y confisquen activos rusos que estén en suelo estadounidense. También impulsó lo que es un esfuerzo estadounidense en curso para convencer a los aliados europeos de que liberen activos estatales rusos para poder ayudar a Ucrania. En su propia demanda contra BTV, la semana pasada en el distrito sur de Nueva York, JP Morgan intentó bloquear estos esfuerzos, señalando que la ley estadounidense prohíbe a este banco liberar estos fondos millonarios. Esto deja a JP Morgan expuesto a una pérdida de casi 500 millones de dólares para poder cumplir con las sanciones estadounidenses. El banco estadounidense que busca bloquear este esfuerzo afirmó que la compañía rusa rompió su promesa contractual de buscar una reparación en los tribunales estadounidenses, y en cambio encontró un lugar más amigable en Rusia. JP Morgan afirmó que los tribunales rusos han permitido esfuerzos muy similares por parte de prestamistas rusos contra bancos estadounidenses europeos, al menos una media docena de media docena de veces más. JP Morgan afirmó que estaba enfrentando daños ciertos e irreparables, más que todo por los esfuerzos de la compañía rusa, y que las sanciones en los Estados Unidos no están ayudándolo para nada. Mientras tanto, cierres bancarios, Wells Fargo, TD Bank, Chase Bank igual, y Citibank, reducen las ubicaciones. Los cierres bancarios siguen siendo algo muy constante en Estados Unidos hace unos cuantos años. Sin duda, esto afecta mucho a las marcas, no es solo a lo determinado en tamaño activos. Durante la última semana, estos bancos han anunciado la baja definitiva de varias de sus ubicaciones en el país. De acuerdo con el análisis que fue realizado por varios expertos, la costa oeste de los Estados Unidos es la que más se ha visto afectada recientemente por estos cierres bancarios. Según la información que fue publicada la semana pasada por parte de la Oficina del Controlador de la Moneda, algunos de los cierres más importantes, provienen de TD Bank y de Wells Fargo, uno de los bancos más populares en los Estados Unidos. El último boletín por parte de la Oficina del Controlador de la Moneda señala que TD Bank está cerrando 20 de sus ubicaciones en Estados Unidos. La mayoría de las sucursales que están siendo dadas de baja están siendo clausuradas en la zona noroeste del país. Estados que incluyen a Nueva York, Vermont, Filadelfia, Maine y Carolina del Sur, por mencionar algunos. Por su parte, Wells Fargo está dando baja definitiva a ocho sucursales en Estados Unidos. Los Estados afectados son Florida, California, Georgia, Nevada y Carolina del Norte, también por mencionar algunas. Como ya sabemos, no son los únicos bancos importantes que están haciendo una serie de cierres. En el caso de Bank of America, de Citibank, de Liberty Bank y Capital One. También están cerrando sucursales en estados claves como son California, Nueva York, Michigan y muchos más. Chase Bank también tiene programado algunos cierres. Eso sí, aún no han señalado qué sucursales y las fechas en específico, pero serán en este año. Los cierres bancarios no son algo nuevo. Desde principios de este mismo año 2024, Bank of America ha anunciado el cierre de 50 sucursales a lo largo de diversos estados en todos los Estados Unidos. Aunque no se han concretado todas las bajas, afirmaron que esto va a ocurrir a lo largo de todo este mismo año. Según una investigación realizada por el S&P Global Market, en el año 2023, Estados Unidos enfrentó el cierre definitivo de más de 1.400 sucursales. Luego, en el año 2022, más de 1.800 bajas bancarias y en el 2021, increíblemente casi 3.000 bajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!